que el tema es la posición primero lo que necesitamos es que esté en esa posición derecha ahí vamos a tener que ponerlo ahí un ratito ahora sí la idea es que ella por el dolor quizá gire su rodilla y eso la idea es por lo menos que esto no se vaya para atrás y lo más abajo no lo muevas solo girarlo evitar que se vaya así pero tampoco tanto creo que ahí le duele un poco o menos ya no duele allá entonces la posición idealmente de ser recto no igual que la punción lumbar nada va a valer que esté indicó la tórago también el paciente inclinado o la paciente no está en 90 grados la producción lumbar sino para un lado para el otro y eso es lo que pasaba en esa paciente en la pele no pasa y yo no me da cuenta y después de repente se había inclinado cortado en la artroséntesis ahora es difícil ubicarte inscrita la rótula parece que sacan y tienes que ir hacia abajo por debajo de la rótula en 90 grados pero a veces no se puede porque no se nota como ya está de acuerdo con el todo esto que lo tienes que hacer es muy interesante ahora lo tenemos que hacer es ver claro con el grupo que las lightestes ya está en la escala el grupo que las lightestes ya está en la posición y lo tienes que hacer es ver cómo podría tener los números todos los números que las lightestes está en laared pero igual tengo que palpar esta es la anestesia con esta aguja es difícil que llegue a la cavidad articular ahora igual le va a doler porque yo solo estoy anestesiando donde voy a hincar pero igual tengo que movilizar la articulación la rótula ahora también tiene edema y eso dificulta algo que aprendí también es inclusive para los hagas es que comprimas todo y por eso fallan a veces comprimas todo cuando hay edema y dejes la fobia ahí entonces ahí vas a sentir mejor el pulso vas a sentir mejor la zona de función y a veces llegas a ganar hasta un centímetro de fobia no ya a ver ya señora voy a hincar una vez le va a doler igual creo pero y siempre deben morir con su mano izquierda y la aguja ahí está no que depende estoy tocando el hueso no 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 no